¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos ya al juego Número 2 En Carlos Pokémon League Beto y Peter vamos a ver Si son capaces de responder A la agresión al juego Que tienen Chosen y Pineda Y empezando este segundo juego La respuesta es no Haciendo grandes combos Buen daño en este momento Chosen y Pineda Apenas han recibido 50% 120% que han Causado de daño Ese nabo lo va a atrapar Chosen buscando el C-Drop Pero cae en la plataforma Nada más Pineda Siendo aventado con el backdrop Pero después de ese carrito es Pineda ¿Cómo te fuiste? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento han? Bueno Como dice el equipo rojo seguramente Se está diciendo We Take Those Pero Peter dice No, no Yo no la quiero de esta manera Y también se avienta al vacío Pierde esta primera stock Juego completamente Completamente parejo Este juego ya Chosen 112% después de ese grado Peter Bueno, unos up kills Oper Oper Sobre Pineda Y Pineda ya Su segunda stock Peligrano Haciendo un juego Extraño Después de un gran primer juego Estoy viendo Un poco más Peores decisiones Chosen Haciendo un gran trabajo Guardando esta primera vida Ha aguantado todavía El up air Pero Chosen va a ser el que pegue sobre Pineda Un poco de team attack Dijo Yo quiero el kill Al menos que salga ahí En la última parte En la última pantalla Cuando se termine el juego Pero pues Así no funciona Chosen Así no funciona Este torneo de dobles Gran trabajo El equipo rojo Beto ya Al contrario del juego pasado Beto es el que está aguantando muy bien Las vidas aguantando Esas tres stocks Todavía fuera del escenario Chosen Gran Fer Sobre Peter Peter Pierde esa Segunda vida Pero Beto todavía ha aguantado Un 150% De un lado a otro Pero Beto ya está cayendo lentamente Mejor que caiga Vaya más rápido Juego Relativamente parejo Bueno parejo en stocks Pero el porcentaje está Bastante a favor del equipo rojo Pineda ya casi 100% Cuidadito con eso El nabo va a pegarle a Chosen Y Peter Respondiendo con dos OPRs Más daño sobre Chosen Más daño sobre Pineda Chosen todavía con dos stocks Puede haber situación de shared stocks Si es que Pineda Desaparece ahorita Más nabos Pero ya un momento más de tranquilidad Menos golpes Todos están siendo aventados El counter Va a ser recibido Pero con un grab Dashata de parte de Beto No se lo va a llevar todavía No hubo down smash De parte de Peter El fuego a throw Pero ya ese va Que de parte de Peter Se va a llevar a Pineda Y el share stock Salió inmediatamente Chosen todavía Aguantando Esa segunda vida Smash monado Se quiere llevar a alguien Se quiere llevar a Beto Se quiere llevar a A quien sea A quien caiga Pero nadie va a caer ahí Down throw de Beto Sacando a Pineda Con ese backer Todavía hay Chosen Todavía aguantando Lentamente Alejando Se van aventando Estos golpes Y el equipo rojo Basta Ni se están Concentrando en Chosen No quieren tener Nada que ver Mejor Sabes que vamos a cargar De Pineda Y que Chosen Haga de las suyas Nos tiene miedo Se va a quedar ahí lejos Pero Beto ahorita Al fin logra conseguir eso Pero down throw Hacia up smash Beto se nos va Después de ese forward smash De Chosen Pero no importa Todavía tiene dos vidas Y buena respuesta Llevándose a Chosen La última vida Peter ya haciendo 30% Y cero para Beto Bueno down smash Aparte de Peter Un poco más de daño Pineda todavía Regresando Utilizando su limit Y ahora si down smash Va a ser suficiente No todavía No 128% Para Pineda Todavía aguantando Todavía es posible Esta montaña Cada vez se hace Un poco más inclinada Más difícil de escalar Pero se está haciendo Lo posible Bacher de Beto No va a ser suficiente Buscando el edge guard Con ese nabo No lo va a conseguir Down tilt Uy Grab entre equipos Y el cross slash Le pega a ambos Ambos jugadores A Beto y a Peter Todavía buscando Y no están consiguiendo Lograr Ahora si down smash Si Ya se va Al fin Uno a uno Y no estáis Hablando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más daño de parte del equipo azul sobre el equipo rojo. Beto y Peter teniendo pequeños problemas, pero al fin están causando un poco más de daño sobre Chosen. A Pineda parece ser que lo están ignorando un poco más. Chosen ya fuera del escenario. Va a haber grab. El down smash no va a Chosen con ese spin monado. Va a ser suficiente, pero bueno. Por el smash de parte de Beto. El nabo no va a encontrar. Lerdoch buena recuperación de parte de Pineda. Metiéndose y escondiéndose un poquito más abajo del escenario. No hay salto, pero sí logra regresar buscando a Chosen. Va a ser grab. Y se esquivó ese forward smash. Pineda buen intento. Se aprecia el intento, pero pues no funcionó. No terminó funcionando. Beto siendo casado por Chosen. Chosen no lo encuentra con ese upper. Y juega extremadamente parejo buscando el Ler Slash. Consigue la primera parte por la otra. No, él graba a down smash. Consiguiéndolo ahorita el equipo rojo. Beto todavía se olvidó. Smash monado de parte de Chosen. Chosen regresa de la muerte inmediatamente con una sed de sangre. Buscando la venganza y la consiguen. Después de ese backer sobre Peter. Down smash pegando el último hit sobre Beto. Super sour spot. Pero Chosen haciendo un gran trabajo ahorita. Fue un NER. Fue un upper en vez de un NER. Y Pineda no pudo responder con ese finishing touch. Pero aún así perdió. Acaba de perder su primera vida. Beto de otro lado del escenario. Pineda haciendo un gran trabajo. Manteniendo esa primera stock todavía en 100%. Pero después de ese graba down smash. Va a ser suficiente para que se vaya. Usando gran smash monado. Ese up tilt va a llevarse a Peter en los últimos segundos del monado. Y cambiamos a speed monado para ver si para perseguir. Buscando, haciendo un buen trabajo ahorita el equipo azul. Un gran trabajo. Cuatro stocks contra tres. Chosen todavía aguantando esa segunda vida. Su primera vida se terminó de una manera bastante abrupta. Pero ahorita haciendo un buen trabajo. Y Pineda sobre todo haciendo un gran trabajo en no tomar daño. Buen trabajo. Chosen incluso con el shield monado. Logra conseguir un grab. Se le acaba ya en 140%. Y no hay shield monado. Ese backer de parte de Peter va a ser suficiente. Grab a down smash. No se va a llevar eso. Pero el cross slash de Chosen. Sí se lleva a ambos jugadores. Y Beto se queda en su última stock. Contra tres stocks de Chosen y de Pineda. Grab a backthrow. Ner, 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 ner. Otro ner. No va a haber más ner. Espero haber grab. Ahora sí. Defer hacia finishing touch. ¿Qué es esto? Smash cuatro. No importa. Dos a uno. A favor de Chosen y Pineda. A un juego de la gran final. A un juego de la gran final. Vamos a regresar a Town & City para este cuarto juego. Vamos a regresar a Town & City para este próximo juego. Serán capaz Beto y Peter. De responder. De ganar. Espera. Pero bueno, juego número 4, Chosen es la víctima en este momento, 48%, ahora Pineda en esos golpes, en esos jabs que está aventando Peter, Chosen shield monado rápido, no quiere formar, no quiere tener nada que ver, pero ese ups, uy, up tilt, cuidado Beto con ese smash monado, muy bien, pero Beto todavía, buen grande hay, pero todavía estando al final de todos los golpes en la orilla, logran regresar al escenario ambos jugadores, forward smash de parte de Peter sobre Pineda, pero buen grande parte de Chosen, uy, el forward smash de Peter no va a conectar demasiado lento, sale el escudo de Pineda, buen damage parte de Beto, poco más de daño, pero Chosen buenos aéreos, utilizando la longitud de la espada, uy, Peter, de desafortunado ese regreso, no funcionó muy bien, y Beto también ya zona de peligro, la verdad es que todo zona de peligro, Peter lamentablemente fue el primero en presa stock, pero buena respuesta con este ups, más llevándose a Chosen. Back air de Beto va a llevarse al stock de Pineda, hubo un trade ahí con el Fer, pero Beto todavía sobrevive, recuperación alta, uy, cuidado con ese ups, más, buen regreso, bien cancelado el Beto, de esa manera, uy, smash monado, cuidadito, sabe que te va a cazar, pero no, lo cancela inmediatamente, Beto va a buscar algo, downsmash no, pero Pineda, bien, bien visto, bien aprovechada esa oportunidad con el ups smash, y se lleva la primera stock de Beto, juego bastante parejo, Peter es el que viene teniendo más porcentaje, pero Chosen y Pineda, 50% y 0% de Beto, Beto, buen trabajo en esta segunda stock, causan todavía más daño, ambos jugadores del equipo azul, teniendo problemas regresando al escenario, pero a fin, ya que lo hacen, vemos esos combos, bien utilizados los aéreos de parte de Chosen, más daño, más rango, va a ser back throw, Pineda no lo va a encontrar, va a ser grab azul, y no consigue nada en ese momento, parecía que Peter iba a buscar lo con el OB, pero ahora las mesas, las cartas han cambiado, los que están fuera del escenario, los que tienen problemas, ahorita es el equipo rojo, Peter y Beto, para responder, creo que fue Chosen, no estoy muy seguro, todo pasó demasiado rápido, y se nos va la segunda stock de Peter, y nuevamente regresamos a esta situación, pero Pineda es el que va a ser detenido, con ese ferro de parte de Beto, y Beto buscando nuevamente un ferro de ahora sobre Chosen, pero Pineda está ahí para detener este avance que tiene Beto, detener y poder proteger a su amigo, pero no siempre se va a poder, buen backer de parte de Beto, y Beto un poco más de daño, smash monado con el up tilt, ya se nos va, y ahora el ferro de Chosen, adiós a Peter, y nuevamente tenemos a Beto, solo dos contra uno, dos stocks contra una, pero dos stocks extremadamente frescas, de parte del equipo azul, busca el grab, no lo consigue, buen spot dodge, otro spot dodge, no hay castigo de aquí del equipo azul, todavía escapándose ahí, el air slash no está respondiendo, pero vamos, ner ner, uy, Pineda no lo consigue, pero va ner ner, ner, hacia, nada, 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 Pineda esperaba, ner dos y algo así, va ner, hacia, finishing touch, y se termina este set, 3 a 1, Chosen y Pineda avanzan a la gran final contra Mane y Frijolito.